hola buenas aquí cari bienvenidos a gran cross y bienvenidos a un vídeo sobre las novedades y por qué hago otro vídeo sobre las novedades porque todo esto que son los eventos no estaban en las notas del parche vale las notas del mantenimiento había un apartado que os dije en el propio vídeo que me puse a analizar después que era este apartado de por aquí de los nuevos eventos esto de aquí es lo que no estaba porque porque está todo así suelto está todo suelto en otro en otro apartado porque si no no existe así que qué es lo que voy a hacer analizar las notas del parche así que bueno después de un mantenimiento que nos ha durado estábamos ahí en directo dos horas más vamos a echarle un vistacito a todo esto de una forma así para papá rapidita nuevo héroe la nueva elisabeth que está rota así que si vais a tirar sumos pues mucha suerte pero deciros que no se arrepentiréis de sacar al personaje siguiente cosita nuevo contenido capítulo 23 de la historia capítulo 23 que estará por aquí no lo tenéis ya desbloqueado de hecho si hago una misión me darían los diamantes a no me han dado los diamantes pues a no completar esta misión y están los 30 diamantes vale pero bueno lo tenemos por aquí capítulo 23 sala del trono del castillo de camelot porque porque es meliodas convirtiéndose en un tremendo capullo vale temas de siguiente nuevo tributo el atributo de luz que lo tendremos carta categorizado por aquí no todas las características filtrar por atributos y está aquí el de oscuridad y aquí está el atributo de luz de momento es solo elisabeth así que bueno tened en cuenta eso y qué es lo que hace el atributo de luz disminuye el daño disminuye el daño que reciben los aliados en desventaja de tipo y disminuye el daño que que reciben los los personajes de tributo de luz vale me habéis preguntado lo de los lo de los grimorios tanto para el meliodas subiros el cap de nivel como para la elisabeth bueno pues cuando subáis el cap de nivel aquí tenéis un botón que se llama intercambiar grimorios está en grande de hecho es bastante más grande que el resto de botones le das ahí y se intercambia vale necesitáis tres por uno yo mira pues mira me va a pillar dos y ya está ya tenéis los dos y ahora lo único que necesitas son materiales de estos fin y bueno y estos creo que también lo que pasa es que estos tienes que ir al intercambio de aquí en fin nueva pasiva nuevo efecto que se llama resurrección que sería el efecto que tiene esta elisabeth con la ulti no que revive a los aliados es un pequeño bufo que revive rollo bueno literalmente el bufo del epic seven que es una ventaja que revive los aliados así que bueno tened en cuenta eso siguiente cosita nivete límite desbloqueado nivel 100 necesitaréis materiales del demonio original materiales de belmoth y materiales de evolución bueno de pendientes de evolución ur como se consiguen los ur para aquellos que tengan también sus dudas y toda la pesca o vais a superar el límite o metéis aquí le dais al lugar de obtención y aquí a intercambiar materiales dentro de intercambiar materiales pues os lleva aquí vale que está la tienda de intercambio que por cierto esta tienda de intercambio esta parte de aquí va a ser permanente esto es lo del evento que también hay por por pendientes y tal pero esta es la parte permanente esto va a estar siempre los de tres estrellas lo podéis subir a mayor rareza tened en cuenta eso entonces con esto pues mira o piáis hay un par mira 12 pendientes por un pendiente ur así que bueno tened en cuenta eso también a la hora de sacar dos cositas bueno esto es todo lo que pide vale también pide en los rs y los rs van a pedir ahora sr y los sr van a pedir ahora ssr así que tened en cuenta eso a la hora de sacarlos nuevo demonio el demonio original que tendréis pues supongo que una guía extensa sobre cómo pasaroslo porque la verdad no es complicado de hecho es bastante no no voy a decir que es free to play porque necesitáis tener la box boxeada pero os pide que los dos o sea el mejor equipo es los dos con gouter uno con arturo rojo el de coin shop o sea el que regalaban antes otro con diane diane festival ese es un poco más guane y los dos con meliodas traidor y en el caso de no tener a meliodas traidor podéis utilizar a ter yeri es un equipo bastante asequible sinceramente lo que pasa es que necesitáis mucho cc necesitáis como 550 cas entonces bueno para el tema de los demonios pues lo han reorganizado vale aquí está lo de los demonios os vais en gel importante estas tres ciudades de aquí arriba os va a desbloquear demonios belmo y estas tres ciudades de aquí abajo os van a desbloquear al demonio original tener en cuenta eso a la hora de hacerlo bueno 12 por 12 por 2 no 12 por 1 no 12 por subir al nivel 100 eso es lo que me referido antes pero bueno el nuevo set de artefactos el set de de las diosas lo cual está bastante bien porque aumenta el daño de la de los aliados que sea de raza de las diosas en un 10% para el pvp lo cual muy bien para equipos de mil 4 y cosas así nueva reliquia reliquia del gouter la reliquia esa bueno de hecho voy a enseñaros el set de artefactos no sé cuántos niveles es pero bueno está por acá ahí está supongo que será de cinco niveles no pone cuántos niveles supongo que será de cinco niveles pero bueno se consigue aquí no y lo otro sería en la reliquia del gouter hijack que os adelanto que está bastante bastante fuerte esa reliquia gouter hijack lo tenemos por acá pues bastante fuerte bastante chula está guapísima la reliquia está espectacular la reliquia se llama fin slay lo que hace esta reliquia es si counter consigue la última aumenta nos da a los aliados una ventaja en gris que aumenta un 25 por ciento en las habilidades ofensivas las estadísticas ofensivas esta ruta tres skins para la elizabeth vale estarán estas disponibles como siempre en la tienda disponibles por acá se comprará primero por dinero y luego se comprará por diamantes normales y corrientes vale ahí está entonces aquí tres skins para elizabeth como todos los festival merece la pena pues al menos los pelos sí los pelos mínimos y porque el personaje pega más en base a poder que chula está hasta aquí puede ser mi favorita así rollo de de idol en fin tienda de intercambio de medallas festival vale tener en cuenta tener en cuenta eso son intercambiando festival por festival vale que quiero decir con esto que un alma por un alma a mira por cierto los que decían hay gente que decía no pero es que el meliodas traidor no lo pueden meter en la conso porque el meliodas traidor es es un personaje de oscuridad estáis viendo que da igual cuando metan a meliodas traidor en la conso podéis utilizar tres dupes de escanor porque tengo un van seis de seis otro otro van seis de seis y si esto fuese el docan tendría y dos dos vegetos seis de seis bueno pues eso tiene de intercambio de monedas no está ni diane festival ni obviamente meliodas traidor cuando estará seguramente en el siguiente banner porque así son esto de aquí el fest y ven bueno esto festiven guide esto es una cosa una cosa rara está por acá vale que es esto de aquí no esto no vale esto creo que está en las otras notas del parche dame un momento hay una aquí o sea están los eventos que son estos y el mantenimiento vale aquí en el tema de los eventos creo que está explicado por acá no vale se llama blessing of the goddess esto que es lo que hace pues bueno es un es un sistema de puntos esto con el tiempo se va acumulando y cuando consigas suficiente esto es por el tiempo no tienes que hacer nada simplemente se va recargando os acordáis del evento este del joven que del hockey se va enfrentando a fases y vas ganando puntos y tal de forma automática aunque tuvieses el juego cerrado pues es exactamente igual entonces cuando consigas ciertos puntos puedes pillarte un bonus hay bonus de nivel 1 de nivel 2 y de nivel 3 en este caso que es lo que pasa pues mira por ejemplo bonus de nivel 1 en más presa la recompensa de victoria contra demonios rojos vale ponemos de nivel 2 y aquí hay otro aumenta un 20 por ciento la el ataque de los aliados al comienzo de la batalla de jefe de vento no para para el kimara o sea son bonus bonificaciones bonificaciones que algunas son por tiempo estas por ejemplo son infinitas durante todo estas estas por ejemplo son infinitas y luego hay otras que a no mira estas por ejemplo desde un uso y estas son infinitas más una recompensa de la batalla o sea son son bonus son bonificaciones lo cual está bastante bastante guay van a ver más niveles supongo porque aquí está indicado que ahí está nivel 5 y eso será pues deduzco que para para la segunda parte no bien más cositas más cositas bueno nuevo personaje de login que sinceramente lo voy a poner porque a mí elisa debe de un poquito igual yo quiero bueno este va a ser mi personaje de login yo quiero de personaje de login a ludo margaret ahora podéis poner a ludo margaret como personaje de login que se aplicará la siguiente vez que entréis al al juego pero eso y aparte de eso bueno lo habéis visto de personaje de login también han metido a esta elisabeth claro de hecho voy a voy a ir con la elisabeth no ya que está voy con la elisabeth está la elisabeth está con la sin más vale nuevo hog pass con la skin de diane y ahora ahora ya ahora porque en la versión japonesa va como un poco más tarde pero bueno skin de skin para diane diane de así de pintora para hacer combo con king así que bueno ahí está a por cierto ha metido una skin para el meliodas que la he comprado antes pero esta skin del meliodas no sé de dónde es porque yo no la tenía y mira que juego desde el día uno creo que serán son cosas de la jp pero que aún no las han metido en cosas no los metieron en el juego algo así hay una skin que es esta de aquí rollo ahí vestidico de san valentín no pues está también está ahí por puntos bueno nuevos packs ya lo habéis visto tampoco me voy a parar a pensarlo si queréis comprar alguno el que más renta es este de aquí y el de los pendientes son 30 pendientes es un poco feo que tengas que comprar pendientes pero es así actualizaciones del sistema lo que habéis visto de el skip ahora podéis esquipear todos los blogging si os acumuláis tres blogging porque acabáis de volver y tal pues eso mejoras a la deathmatch de han cambiado esto que son las recompensas de la victoria y esto es lo que va lo que me ha pasado a mí que hay un punto de hecho estarán twitter seguramente hay un hay un momento que he sacado esto de aquí que son tres cofres ur y una de estas vale pues una de estas es esta gracias a que está esto no he sacado sólo cofres ur cuidado con esto han mejorado un poquito los drops han cambiado una pasiva para el ciervo la pasiva del ciervo está de revivir en la fase en el piso 2 la han quitado y han cambiado porque al fin y al cabo era no era difícil hacérselo porque con el late podías estalear pero sí que era un poco tragedia sinceramente esto lo ganaba en la fase 4 y ahora gana esta que bueno por cada orbe que haya en el campo de batalla se aumenta un 5 un 0,5 porcento estadísticas básicas bajo meliodas traidor o sea quiero decir no te va a pegar más ni te va a pegar menos que quizás la molestia de que reviva y vale lo que os he comentado de la tienda de intercambio de king que ahora siempre la va a tener activa y del tema de los eventos me voy a ir a los eventos o sea no está todo muy mal hecho vale nuevos eventos primero de todo esto de aquí tenemos el banner no misiones misiones especiales que son misiones especiales que os la hacéis instantáneamente porque lo hacéis en un momento es hacer una vez la reward dungeon tirar 10 veces de la ruleta usar la tienda de intercambio del evento 5 veces que es compraros 5 libros y intercambiar con king que es lo que os dé la gana ya sea del evento con los con los con los cubos con lo que sea y luego obviamente tirar dos singles puede ser dos ingles al banner de elizabeth o dos tickets también puede ser y luego cuando los consigas todos nos darán esta ficha que esta ficha nos van a dar dos una en la parte 1 y otra en la parte 2 esta ficha lo que va a permitirnos es subir un personaje de nivel de ssr nivel 1 a ur nivel 90 bueno esto te ahorra bastante pendientes te ahorra los pendientes de subir a ur y te ahorra los pendientes de subir al nivel 90 solo vais a necesitar pues 12 pendientes para subir al nivel 100 lo cual pues bueno se agradece pero lo que os he comentado te van a dar una en la parte 1 y en la parte 2 donde la utilicéis pues en personajes que tengáis o en ssr a nivel 1 que recién hayáis sumoneado yo que sé elisabeth no veas la nueva elisabeth pues lo haces así te ahorras todos los libros que quiere porque la verdad bastante bastante pereza antes de seguir vamos para arriba porque van a dar 300 diamantes a repartir en 30 días no en 28 días no van a ser prime 200 270 diamantes aquí o sea 10 diamantes diarios durante 27 días y luego el primer día nos han regalado 30 diamantes así que por dos cosas de agradecer porque la verdad va sumando va sumando va sumando va sumando va sumando y siempre que regalan tantos diamantes es porque tiene algo tocho o algo jodido después que en este caso pues ya estamos en la época de un festival de ragnarok porque ya ha pasado un año desde ragnarok así que tened en cuenta eso el siguiente bueno lo vele sin goz de goz de yellow bomb mirao vale vuelve el quimara vuelven estos tres pero deciros una cosa vuelven estos tres de la siguiente forma primero va a ser el quimara la semana que vino la siguiente va a ser el otro el ciervo el chopper y la siguiente semana el labor dudo hacerlo o sea hacer lo quiero decir aquí conseguís la skin de diane conseguís un boleto para tirar esto y que os salgan 25 diamantes y por hacerlo 20 veces conseguís más diamantes y otro boleto aparte del set de cartas hacerlo ya está bien que sería pues esto de aquí no tenemos ahí las recompensas y luego la tienda de intercambio pues pues siempre renta no terminar la tienda de intercambio y encima se farmea bastante rápido supongo que tendréis guía exprés de cómo hacerlo pero ya digo se hace en dos turnos se puede hacer en dos turnos con un equipo mono verde de humanos fin vale tenemos la ruleta la ruletilla que nos va a dar otras otras skins para para nuestro personaje para los pecados que sería esta ruleta de por aquí aquí tenemos la ruta número 3 nos va a dar una skin para meliodas y la ruleta número 7 una skin para los king gordo que si quieras o no merece la pena no sé da un poco de cc a la cuenta y poco más muy bonito por cierto el efecto ese que le han puesto aparte de eso pues tres medallas de superawaken tal tim tal tim tal vale mazmorra de fuertes holgres en la reward dungeon esta hacerla diariamente porque os dan un diamante diario supongo que durante una semana no cuando pone hasta el día a no hostia diamante diario tal cual hasta el día hasta el día 5 del 7 o sea eso son 30 diamantes por hacer esta visión que cuesta uno de esta mina por hacer esta visión 30 diamantes en un mes por hacerla diariamente es un diamante extra bastante bien bastante bien vale tiene la intercambio de king en este caso la tienda de intercambio de king va a tener bueno han metido lo de siempre no los pendientes y tal y han metido materiales de ragnarok materiales del ciervo materiales de los cubos pues bueno los cubos os va a dar bastante recompensas gastadlo yo tenía 900 de estos y 900 de los otros y eso que apenas farmeo ciervo y apenas farmeo pájaro hacedlo o van a sobrar al final pero bueno vale estos son los bonus para temas de experiencia y tal esto es lo de los tickets que os he comentado que podéis ganar hasta 25 diamantes a mí me ha salido esta recompensa de por aquí lo cual está guay no esta no esta que son 30 materiales de este de ur lo cual perfecto sobre todo porque está bastante guay lo materiales ur y lo conseguimos de aquí vale si completáis todos los cofres os podéis ganar 10 diamantes os puede os pueden salir más de 25 diamantes si podéis pasar como a zoltrixio no a zoltrixio no creo que fue a curo que le salieron dos veces el premio de 25 diamantes o puede pasar tranquilamente no es imposible tienes un 5% de conseguir 25 fin vale estos son accesorios de la taberna gratuitos no tienen nada especial la elisabeth para el check in ya lo comentado antes y ya está fin estos son todos los eventos correspondientes al al aniversario bueno a la primera parte del aniversario veremos la segunda parte que viene en principio a la jp esta semana y a global vendrá dentro de dos semanas así que bueno tened en cuenta eso también antes de a la hora de a la hora de gestionar los recursos y la historia por si acaso no queréis gastar mucho en subir los personajes y queréis esperaros a el personaje de la parte 2 nada más hasta aquí el videito espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós